100% Chimaiche Marece tiempo también a tiempo, buena cosecha hemos tenido Papaya huanga, besoaya huanga, a huirai huiraita mi guata se gaijiqui Arroz tan iptiqui, pedo hasta iptiqui, pobreza ya huanga, de mucha acera Pante ya huanga, macha ya huanga, a huirai huiraita mi guata se gaijiqui Abion tan iptiqui, carros tan iptiqui, pobreza ya huanga, de mucha acera Mulai huanga, a huirai huanga, a muñeca tan loran, pachachicha y jiqui Ay lorito, lorito, lorito de las montañas ¿Por qué pues cantas tan triste? Sabiendo que soy tu dueño Ay huacuyashu niñate, hier huacuyashu niñate Hoy mamayara nirgai ki, ay taita yara nirgai ki Mamay ki huanchu pasen ki, taita ki huanchu pasen ki Ay nubo a van mi pasesu, ay hasta puyuta mi furukes Paloma que va volando, por las altas cordilleras Llévame entre tus alas, quiero disipar mis penas Mejor tiempo voy a llegarte, mejor tiempo voy a llegarte Ay estucurme tomar gaike, voy estucurme curir gaike Un saludo cordial con bastante cariño Para la madrina, Julia Morales Agurto, en Italia Guarmicunam guaitanupes, tiempo y ancho cuyanamim Mejor tiempo voy a llegarte, pronto, pronto, marchita casi Sobrada kainikiwaan, detayosa kainikiwaan Guagatzi margaike, zupritzi margaike Kananga rikaikuya, kananga gauaikuya Sanigla, sanigla ta, mukasinga txulitata Sobrada kainikiwaan, detayosa kainikiwaan Guagatzi margaike, zupritzi margaike Kananga rikaikuya, kananga gauaikuya Sanigla, sanigla ta, mukasinga txulitata Tarde te vienes chiquilla, temprano te volveras Yo tengo unos remedios dentro de mi corazón Tarde te vienes chiquilla, temprano te volveras Yo tengo unos remedios dentro de mi corazón Tarde te vienes chiquilla, temprano te volveras 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 Y al pangirat suram, uzmananat suram, jacuda kashkikiwan, kashman gaitan Con bastante cariño para Fabianita Granados Gaitán Lleva, lleva Vamos el violonco Para mi tierra linda busca La familia Caldas Eso, eso, eso Vamos ahora, vamos ahora Oye Naive, una vueltecita Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita Que bonita, que bonita